de Hola amigos, bienvenidos a Entérate, un programa que pone en vitrina las distintas competencias del Indecopy. Les presentamos entrevistas de actualidad que nos servirán de información y nos ayudarán a orientarnos en temas de consumo, libre competencia o barreras burocráticas. Entérate, es la mejor guía de información y orientación para la ciudadanía. En la conducción de Noelia Valdivia y Juan Carlos Cuadros. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Entérate, mi nombre es Wilfredo Angulo, voy a estar acompañándolos en la edición de hoy. Hemos ya superado los problemas técnicos, espero que ahora se estén escuchando bien. Y bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar nuestra co-conductora Noelia Valdivia, está ejerciendo un merecido descanso. Desde acá le mandamos un abrazo a Noelia, esperamos para que te reintegren pronto. Y bueno, ahora vamos a darle paso al programa, vamos a tocar un tema bastante importante, interesante para todas las personas, que es, a veces tratamos de hacer un reclamo, una denuncia, no sabemos bien los términos, qué es una queja, qué es un reclamo, qué es una denuncia, qué presentamos primeramente, ¿no? Y para resolver esas dudas estamos con Guillermo Rivera, que es representante del Servicio de Atención a Ciudadanos del INDECOPI, quien nos va a resolver estas dudas. Y en una segunda parte del programa vamos a estar con Andrea Vega, ella es representante de la Comisión de Fiscalización de la Comitencia General, para hablar sobre otro asunto que ha estado rondando esta semana, que se ha tocado bastante en los medios, que es sobre las denuncias informativas que se pueden hacer respecto al tema de la alimentación saludable y los autónomos de los productos procesados. Ese es el programa de hoy, y bueno, vamos a comenzar. Miguel, bienvenido a Entérate. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Miguel, estamos hablando respecto a cómo una persona puede diferenciar bien qué es, si uno tiene un, está en desacuerdo con un producto o servicio que ha comprado, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Presentar un reclamo? ¿Presentar una denuncia? ¿Presentar una queja? ¿Qué es una queja, primeramente? Muy bien. Es importante señalar que, primero, la ley ha diferenciado estos conceptos, estos términos. El reclamo es esa insatisfacción por la atención recibida, y la queja es la insatisfacción por el producto que adquirí o por el servicio que contraté. Cuando voy a un establecimiento comercial, por ejemplo, digamos, un restaurante, y hago mi pedido o el pedido nunca lo puedo efectuar porque el mozo no llega, esa insatisfacción que tengo por la atención, puedo canalizarla a través de una queja. Ahora, si el producto que yo adquiero está defectuoso, no es lo que pedí, etc., podría presentar mi reclamo. Estos conceptos han sido diferenciados en la normativa del libro de reclamaciones, y por eso es que en cada formato del libro de reclamaciones se establece la posibilidad de que el consumidor marque el reclamo o queja, dependiendo de cuál es su insatisfacción mayor. Es importante señalar también de que, de acuerdo a la normativa, solo el reclamo amerita una respuesta por parte del proveedor. Si yo pongo en el libro de reclamaciones una queja o un reclamo, este libro de reclamaciones después va al indecopy, ¿cómo se hace este procedimiento? Correcto. El libro de reclamaciones es un instrumento para que el ciudadano plasme su insatisfacción y tiene derecho a retirar una hoja de este libro cuando genera su molestia. Solamente cuando el consumidor se siente insatisfecho con la respuesta y acuda al indecopy, es que el indecopy, de estimar lo pertinente, podrá pedir que se remita al proveedor, podrá pedir que se remita la copia de la hoja de reclamación con la respuesta respectiva, no antes. Es decir, el proveedor no tiene la obligación de ir y dejar en el indecopy la hoja de reclamación cada vez que recibe una queja o un reclamo. Solamente lo deberá hacer cuando el indecopy lo requiera. Entonces, una queja está más relacionada al tema de la atención. ¿Me atendieron mal o de repente el baño de un restaurante está sucio? Yo presento una queja. Sí. Si quiero presentar un reclamo es cuando el producto o servicio que me dieron está defectuoso. No es lo que yo esperaba, no es lo que cualquier consumidor razonable esperaría, está relacionado a la insatisfacción propia porque el producto no sirve para lo que yo lo he solicitado, o lo he comprado, o lo he contratado. ¿Y la queja y el reclamo son gratuitos? Efectivamente. Son manifestaciones de voluntad, expresiones de cada uno cuando el producto o servicio no satisface sus expectativas. ¿Qué diferencia hay entre entonces el reclamo y la denuncia? Ah, te comento. Si una persona ha tenido un reclamo o una queja en un determinado establecimiento comercial y no se soluciona su problema, puede acudir al indecopy. El indecopy, a través del servicio de atención al ciudadano, ofrece la posibilidad de gestionar un reclamo de consumo. Un reclamo de consumo, procurando que tanto el consumidor como el proveedor involucrados solucionen el problema y para ello nosotros empleamos mecanismos alternativos a la solución de conflictos, como la mediación y la conciliación. Si esta vía no resulta apropiada, no soluciona el inconveniente, el consumidor podrá iniciar su denuncia administrativa. Y cuando haga la denuncia, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Tupa. Como por ejemplo, la presentación de un escrito señalando lo que ha pasado, adjuntando las pruebas y pagando una tasa de 36 soles. Esta denuncia sí puede ameritar a que la empresa finalmente sea pasible de una sanción administrativa por parte del indecopy, se le puede imponer una multa, ¿no? Efectivamente. Cuando cualquier ciudadano que no logra la solución de su problema a través de los mecanismos directos, por ejemplo, el uso del libro de reclamaciones, por ejemplo, el acudir al servicio de atención al ciudadano para que se tramite un reclamo de consumo, que es gratuito y conciliatorio y rápido, puede ejercer su derecho a presentar su denuncia. Y en la denuncia, el indecopy va a analizar lo que el consumidor esté aportando y va a pedirle al proveedor que presente sus descargos para que pueda también evaluarse o considerarse su punto de vista. Con la opinión de ambas partes, es decir, la denuncia y la contestación, el indecopy emite un pronunciamiento. Y ese pronunciamiento puede disponer la emisión de medidas correctivas, que son órdenes en favor del consumidor. Y esto también podría acarrear la imposición de alguna multa si es que se ha vulnerado algún derecho del consumidor. ¿Y cuáles son los reclamos o las denuncias, digamos, más comunes? Ahora, por ejemplo, se acerca ya San Valentín, ¿no? De repente no llegan las flores que yo he mandado. Efectivamente. El peluche que mandé era chiquitito y no es grande como le vi en la foto. Normalmente en esta época, efectivamente, lo que más se demanda o lo que más se reclama es que la entrega de los productos no se ha realizado en la hora y bajo las condiciones establecidas, ¿no? Muchas personas por estas épocas acostumbran a hacer rendíos, de obsequios y a veces no llegan en la hora que se espera. O a veces, efectivamente, no cumplen las características que uno había previsto. Por ejemplo, hay un catálogo en el que se aprecia la descripción del producto de determinado tamaño, de determinada forma, y en el momento mismo no llega a ese producto, ya que se acabó el stock, ya que, digamos, era de un tamaño más pequeño o en el color que no se había solicitado, etc. Y si hay algún reclamo, ¿tienen alguna estadística o cuántas de las empresas que sí acceden, sí concilian, cuántas ni siquiera se presentan, ¿no? ¿Está funcionando el tema de la conciliación? Claro, la conciliación es bastante útil. Nosotros incluso promovemos la conciliación virtual. Existe la posibilidad de que los ciudadanos puedan ingresar a nuestra página web donde además van a encontrar la información que tú me solicitas. Nosotros publicamos anualmente los resultados de la gestión que no solamente se ven desde el punto de vista del consumidor, sino de todas las instancias que el Indecopy administra o que el Indecopy dirige. Y en el tema de la conciliación, también se puede realizar la conciliación a través de mecanismos virtuales. Es decir, si antes el consumidor tenía que venir aquí y el proveedor también, hoy se puede conciliar fácilmente desde la comodidad de su hogar. Existe un producto que se llama el concilia virtual, concilia fácil, perdón, que te permite realizar esta gestión. Y un ejemplo de lo que se podría dar en una conciliación, yo compré un producto que en la foto era muy grande y al final me dieron un producto chiquito, ¿no? Este, ¿qué puede ordenar el Indecopy en estos casos? ¿Puedo ordenar que la empresa me devuelva mi dinero? Efectivamente. ¿Puedo que me dé el producto que estaba ahí publicitado? Efectivamente. Esto es lo que se puede ordenar como una medida correctiva. Es decir, lo que la ley dispone, que son medidas correctivas, buscan revertir los efectos de la conducta. Ejemplo, si yo compré un producto y este producto está roto, está defectuoso, está mal logrado, podría solucionarse a través de la reparación del producto, el cambio del producto o la devolución del dinero, ¿no? Y estos requerimientos se pueden plantear en una audiencia de conciliación. Es decir, cuando el consumidor se contacta con el Indecopy a través de cualquiera de sus canales, el canal virtual permite que a través del reclamo virtual el consumidor pueda dejar constancia de su molestia. Nosotros ingresamos al reclamo y contactamos a las partes para buscar una solución. Hacemos labor de mediación, llamamos, procuramos que el proveedor comprenda que es importante satisfacer el requerimiento de sus usuarios, mejorar su imagen en el mercado y muchas veces logra, digamos, acceder a los requerimientos de los ciudadanos cuando estos son razonables, ¿no? Cuando estos tienen un asidero válido. Y de esta manera todo el mundo es feliz. Entonces, Miguel, ¿qué le podemos decir a las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales que quieren presentar un reclamo, una denuncia? ¿Cuáles son los canales que tiene Indecopy para poder hacer estos trámites, no? Bueno, invitamos a la ciudadanía que desee registrar sus reclamos a través de nuestra página web www.indecopy.gov.p Ingresa a Reclama Virtual Ingresa allí sus datos y además una breve descripción de lo que está sucediendo. Puede adjuntar también, si lo desea, algún documento. El sistema te lo permite. ¿De acuerdo? Nosotros los especialistas vamos a filtrar la información, vamos a verificar que haya un hecho reclamable y podemos generar el reclamo procurando así un acercamiento entre el consumidor y el proveedor. También pueden llamar telefónicamente al 224-7777, que es nuestra central telefónica, o desde provincia la llamada es gratuita al 0800-44040. También pueden acercarse a nuestras oficinas en la sede en Lima. La sede central se ubica en calle de la prosa a 104 San Borja. Muchas gracias, Miguel, por habernos aclarado estas dudas, que seguro van a ser muy útiles para las personas que nos están viendo en este momento. Y vamos a continuar con el programa, pero primero algunos mensajes de Al Toque con Indecopy y regresamos con Andrea Vega, representante de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, para que nos dé algunos detalles sobre estas denuncias informativas sobre el tema de los octógonos. Regresamos. Un reclamo es un mecanismo ágil y gratuito a través del cual el consumidor puede llegar a soluciones con los proveedores a través de la mediación y la conciliación. Una denuncia es un procedimiento administrativo a través del cual el consumidor debe presentar su escrito acompañando medios probatorios y el pago de una tasa de 36 soles. El Indecopy hará una investigación y emitirá un pronunciamiento, pudiendo disponer medidas correctivas y sanciones al proveedor infractor. La diferencia radica en que el reclamo es un mecanismo ágil y gratuito y la denuncia involucra una investigación y el pago de una tasa de 36 soles. Podrán contactarnos al 224-7777 o desde Regiones de manera gratuita al 0800-440-40. Bueno, bienvenidos nuevamente al programa. Estamos con Andrea Vega y es representante de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Deslegal del Indecopy. Bienvenida a Radio Indecopy, Andrea, y al programa Entérate. Muchas gracias, Wilfredo. Ahora vamos a hablar sobre un tema que ha estado tocándose en estas semanas respecto a las denuncias que se pueden hacer sobre el tema de los octonos y el tema de la alimentación saludable. Se señaló por ahí que eso tiene un costo de 1.415 soles, que también se pueden hacer denuncias informativas gratuitas, tanto para las asociaciones de consumidores como para los ciudadanos de a pie comunes. Un poco cuéntanos cuándo uno puede hacer una denuncia informativa, si es que ve qué cosa, si a algún alimento le faltan octonos, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Bien, muchas gracias por la invitación para comentar sobre este tema tan importante. En primer lugar, las denuncias informativas son aquellas denuncias totalmente gratuitas que un consumidor puede presentar ante el Indecopy y que van a servir de insumo para que el Indecopy investigue de oficio e inicie un procedimiento administrativo sancionador de ser el caso. Entonces, en este sentido, un consumidor que advierte una posible infracción, ya sea a la ley de alimentación saludable o en general a la ley de represión de la competencia desleal, puede presentar estas denuncias informativas completamente gratuitas y el Indecopy las va a analizar y de ser el caso, iniciar los procedimientos correspondientes. Estos consumidores que hacen estas denuncias informativas también pueden ser parte de ese proceso, pueden apelar. Sí, aquí hay una distinción que se hace tanto entre las denuncias de parte y las denuncias informativas. Las denuncias de parte son aquellas en las que el consumidor o la persona que presenta la denuncia forma parte activa del procedimiento desde el inicio, no se convierte en un denunciante. Y por otro lado, en las denuncias informativas, quien presenta la denuncia informativa puede, luego de iniciado el procedimiento, solicitar que se le incorpore como un tercero administrado. Y el tercero administrado, aquí cabe recalcar que tiene las mismas facultades que una parte en el procedimiento administrativo. Es decir, puede apelar, puede presentar escritos, puede revisar el expediente, puede hacer consultas a la autoridad. Entonces, en ese sentido, no preocuparse si es que presentan una denuncia informativa porque pueden ser incluidos como terceros administrados. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro un producto que debería llevar un octógono de alto en azúcar y he visto que no lo tienen, ¿no? ¿Cómo hago esta denuncia informativa? ¿Vengo hasta el Indecopy? ¿Vengo al SAT? Sí, hay muchas maneras de hacerla. Puede ser, como tú bien dices, a través de la mesa de partes del Indecopy o también pueden enviar comunicaciones a través de las redes sociales. Nosotros en el Indecopy tenemos todas las redes a disposición de la ciudadanía para que presenten sus denuncias informativas. ¿Por qué algunas de estas denuncias sí tienen un costo, no una tasa? Porque es bueno explicarlo, ¿no? Hay una tasa que se paga por una denuncia y hay la denuncia informativa que es la otra vía, ¿no? Exacto, sí. Como te decía, esta diferencia, en las denuncias de parte en las que se paga una tasa, esta tasa está establecida en el Tupac del Indecopy y habilita a quien presenta la denuncia a que se convierta en denunciantes desde el primer momento. Y en este sentido, la autoridad, el Indecopy, tiene 30 días hábiles para evaluar la denuncia e iniciar el procedimiento de admitir a trámite la denuncia de ser el caso. Por el otro lado, en la denuncia informativa, quien presenta esta denuncia informativa no tiene la calidad de denunciante. Entonces, es a partir de esta información con la que cuenta el Indecopy y de las demás investigaciones que puede ir haciendo que decide si se inicia o no un procedimiento administrativo sancionador. Y como te decía previamente, quien ha presentado esta denuncia informativa puede solicitar su incorporación como tercero con legítimo interés. Y como te decía, tiene las mismas facultades, los mismos derechos que cualquier parte en el procedimiento. Y hay que aclarar también que todas las denuncias que se presentan en el Indecopy todas son atendidas. Ninguna deja, se deja de lado simplemente porque no haya, se haya pagado una tasa, todas las denuncias informativas se ven, se investigan. Exacto, como te decía, Wilfredo, ambas denuncias, ya sea una denuncia de parte pagando una tasa o una denuncia informativa, ambas son debidamente atendidas por el Indecopy. Ninguna denuncia en el Indecopy es dejada de lado. Todas son revisadas, todas son atendidas, todas son investigadas y de ser el caso que la autoridad verifique una presunta infracción, inicia un procedimiento administrativo sancionador. ¿Y esas denuncias informativas solo son, se hacen por el tema de la ley de alimentación saludable o también en otros casos? No, las denuncias informativas en realidad pueden hacerse en general por cualquier presunta infracción al decreto legislativo 1044, que es la ley de represión de la competencia es leal. En ese sentido, si es que un consumidor verifica que puede estar frente a una publicidad engañosa o ahorita que como tú decías en el bloque anterior se vienen las fiestas de San Valentín y ven diversas promociones y ven que no aparece por ejemplo la vigencia o el stock o ven que hay algo dudoso en la publicidad pueden presentar sus denuncias informativas. No es únicamente solo por la ley de alimentación saludable. Y digamos que estas denuncias las que sí tienen una tasa tienen una ventaja para las asociaciones de consumidores que sí están inscritas ante Indecopy que ellas pueden recibir parte de una eventual multa o sanción que se le haga a la empresa. Para recibir parte de esta sanción sí hay que pagar la tasa. Exacto. Digamos. Exacto. Hay este beneficio que tienen las asociaciones de consumidores inscritas o registradas ante el Indecopy que si presentan una denuncia y si esta denuncia bueno habiendo pagado la tasa si es que esta denuncia sale fundada estas asociaciones pueden recibir un porcentaje de la multa al final del procedimiento de hasta el 50% de la multa. Y si un ciudadano paga la tasa o sea un ciudadano puede hacer la información gratuita pero si un ciudadano paga la tasa ahí lo que se le reintegra me parece son los costes y las cosas. Exacto. Si un ciudadano por voluntad propia decide pagar la tasa como les decía no está obligado a presentarla pero si es que decide pagar la tasa al inicio al final del procedimiento si es que su denuncia sale fundada se le puede solicitar que se le reintegren los costas las costas y los costos es decir tanto la tasa que ha pagado al inicio como aquellos gastos derivados por ejemplo del procedimiento ya sean gastos de abogados gastos de trámites etcétera. ¿Y por qué es importante que un producto consigne estos octógonos de advertencia en estos alimentos procesados? Sí, esto es un tema bastante importante porque el consignar esta información de los octógonos permite que los consumidores se informen de manera correcta sobre lo que finalmente están consumiendo es decir permiten a toda la ciudadanía en general que sepan si un producto es alto en grasas saturadas si contiene grasas trans si es alto en sodio si es alto en azúcares entonces de esta manera esta consignación de los octógonos en la publicidad ya sea en la publicidad en empaque o en la tele o en redes sociales permite que el consumidor tome una decisión adecuada a sus intereses respecto de lo que está consumiendo ¿no? entonces nosotros como Indecopi somos los encargados de verificar justamente que las empresas cumplan con consignar estos octógonos en la publicidad y también hay que resaltar que hace poco Indecopi ha cogido de oficio más de 30 denuncias presentadas por una asociación de consumidores ¿no? y de un colegio de nutricionistas me parece o sea estas denuncias que presentaron aunque no hayan pagado la tasa se van a coger de oficio y van a seguir su curso exacto exacto Wilfredo la semana pasada el colegio de nutricionistas del Perú y este presentaron unas denuncias 36 denuncias y una persona natural también presentó una denuncia por su lado mediante las cuales denunciaban presuntas infracciones a la ley de alimentación saludable entonces en este caso si bien no pagaron la tasa el Indecopi ha cogido de oficio estas denuncias como informativas y ya se encuentra tramitándolas como investigaciones exacto entonces las conclusiones de esto es que los consumidores tienen dos vías para presentar sus denuncias acerca de la etiqueta octagonal de la alimentación saludable puede ser la vía de una denuncia informativa gratuita que igual va a ser va a ser analizada y investigada por el Indecopi y el tema de la denuncia que tiene el pago de una tasa que básicamente está dirigida para está es más usada por las asociaciones de consumidores que que al final buscan tener parte de un porcentaje de la multa son dos vías que se pueden dar exacto esa es una conclusión importante recalcarle a la ciudadanía que tiene estas dos vías igualmente válidas y ambas denuncias van a ser evaluadas de manera correcta ambas por la autoridad y lo importante es velar por la salud y la alimentación saludable de los consumidores a través de la publicidad ese es nuestro objetivo como autoridad algún otro dato que nos puedas dar de repente sobre este tema de las denuncias si solo recordarles que tienen todas las redes sociales a su disposición para presentar las denuncias informativas que requieran y como siempre el indecopy las va a procesar de manera adecuada y va a iniciar los procedimientos administrativos sancionadores de ser el caso estas denuncias también pueden hacerse a través de las redes pueden hacerse por teléfono también a través de todas las redes sociales exacto todas las redes sociales o también a través de mesas de partes tienen que adjuntar qué cosas tendrían que adjuntar para qué pruebas tendrían que adjuntar ciertos medios probatorios que consideren que determinan que haya una infracción igualmente la autoridad puede realizar mayores investigaciones para determinar si es que hay una presunta infracción o no entonces ya está también en la potestad de investigación de oficio del indecopy de seguir recabando más pruebas para determinar si hay una infracción o no y finalmente los teléfonos de contacto para que puedan digamos hacer estas denuncias sí recordar a la ciudadanía que los teléfonos del indecopy son el 224-7800 y que tienen a su disposición todas las redes sociales instagram facebook y la página web del indecopy para hacer sus consultas y para presentar la información que consideren pertinente muchas gracias andrea bueno ha sido andrea vega ella es representante de la comisión de fiscalización de la competencia desleal del indecopy y hemos llegado al fin del programa esperamos que estos datos que le hemos dado hayan sido útiles para ustedes y que puedan utilizarlos en su día a día hasta aquí nosotros los acompañamos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias radio indecopy presentó entérate una producción de la gerencia de promoción y difusión del indecopy síguenos en www.indecopy.gov.p y en redes sociales a través de indecopy oficial síguenos ンパ